Queremos darles gracias a nuestros jóvenes, a nuestros padres que han hecho a estos hijos que sean unos excelentes jóvenes del futuro. Y aquí está Marcela Larra. Gracias, Chico. Es muy importante la presencia de cada uno de ustedes, el apoyo que representa el que ustedes vengan. Somos una fundación, Latin American Scholarship Foundation, somos una fundación nueva, no tenemos ningún fondo de gobierno, todo el dinero viene de la venta de los tickets esta noche de la venta de la comida, de la bebida, de la rifa y, por supuesto, de la donación de cada uno de nuestros patrocinadores. Así que les agradecemos mucho. Cuéntanos qué ha significado la ayuda que recibieron el año pasado. Bueno, a mí me sirvió como para pagar mis estudios y todo eso, pero también pude conocer a otras chicas que estaban en la misma etapa que yo y que eran latinas de la misma comunidad. Realmente era una ayuda gigante para mí y también para mi familia. Y solo le quiero decir muchísimas gracias a toda la organización de Latin Scholarship. Y por esta beca me dio la oportunidad y abrió tantas puertas para mí, entonces muchísimas gracias. También quiero demostrar a otros chicos de mi edad y todas estas chicas y chicos que es posible con el esfuerzo que puede hacer lo que quiera, con el esfuerzo. Bueno, estos son nuestros candidatos. Tuvimos la oportunidad hace poco de compartir en una pequeña celebración organizada por el Club de Leones Toronto Cervantes. Tuvimos la oportunidad de escuchar a cada uno de estos chicos. Y les cuento que... ¡Gracias! ¡Gracias!